Hola a esa cámara Un saludo para todos los amigos de Javi Encar Bueno, no sé si se me oirá, pero bueno, os cuento Estamos aquí en las Kronoseries en Ariza Racing Circuit Y bueno, la verdad es que es un placer Poder colaborar con este evento Con Javi, con Juan, con toda su ilusión Que le están poniendo en crear comunidad Me han obligado a punta de pistola A ponerme esta GoPro A ver si sacamos algo decente, ¿no? Hemos venido otra vez con Kronoseries Aquí Ariza, estos eventos que hace esta gente tan De puta madre para la gente que no tiene equipo O quiere aprender, o quiere mejorar O quiere dar tandas con gente de diferentes niveles Pues oye, es el evento clave Y esta vez nos hemos venido hasta Ariza A pasarlo bien La liamos en nuestras anteriores Kronoseries Trajimos con nosotros a José Burillo El peso pesado del cártir en España Él es un invitado de lujo Y un tío que se preparó unas preguntas muy guapas Con las que luego nos echamos todos unas risas También quería enseñar todo lo que tenemos preparado para vosotros Porque mi marca favorita de calcetines Decidió ayudarnos para estas Kronos Con un regalo súper guapo Unos calcetines de la suerte Que siempre utilizo yo para mis carreras O para cualquier evento o situación En la que me quiera sentir seguro Mi historia con estos calcetines es la leche Porque con ellos hice mi primer podio ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Me cago en las putas, tío! Se me ve que no me lo creo Pero es que también gané mi primera carrera junto a Galo Hace poco Por lo que Happy Este es una marca que llevo siempre en el corazón ¿Qué te ha parecido el estreno? ¿Te ha pasado bien, eh, cabrón? ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Qué buena, macho! Vaya pedazo de final te has marcado, tío Me hizo mucha ilusión que unas Kronoseries tuviesen ese toque Happy Del que tanto, tanto hemos disfrutado en Jarama Fan Aparte también regalamos fotos físicas a esos pilotos que han venido con nosotros Por lo que al final de año podrán disfrutar de un álbum súper chulo Con esas instantáneas que hemos ido tomando en cada Kronoseries Todo esto son ideas que vamos metiendo Y que poco a poco queremos que vayan haciendo de las Kronoseries El plan perfecto y con más valor También, cómo no, están las chuches por ahí Que nunca fallan La verdad es que el tío es un crack y aporta muchísimo al evento La gente flipaba con sus anécdotas y con sus cosas Porque era súper interesante escucharle No he sancionado a mi campeón del mundo de Fórmula Pero solo le pedí que volviese posición Pero bueno, sí que es lo que decía antes de hoy Al final, pues eso He tenido la gran suerte también de que haya confiado en mí Para ser director de carrera en eventos en los que ha ido gente Pues muy importante Unas 10 horas en las que Alonso llevó su equipo de kart y tal Y estuvieron Alonso, de La Rosa Bueno, fue una edición especial Fue otro rollo Y bueno, Alonso hizo un mal adelantamiento Le pedí que volviese posición y ya está Pero no era sanción Solamente le hice que volviese posición Tocaba irse a pista Teníamos por delante unas crono bastante molonas Porque la primera tanda iba a ser en seco Pero luego nos iba a llover Y ahí vimos lo difícil que era rodar en pista Quedaos a ver los mejores momentos de todos los cracks Que grabaron sus tandas Adelante Saltamos al kart de Miguel Ángel Que está cediéndole la posición A Javi y a Edu Ahí estamos Me encanta vernos en cámaras de otros pilotos Porque así sabemos cómo vamos Qué hacemos Y demás cosas Sí, el que acaba de trompear soy yo Gracias, un saludo Aquí tenemos la mayor salvada de las cronoseries Fijaos, pedazo de drift Que se ha sacado La gente se llevaba las manos a la cabeza Pero esta salida de pista de aquí No la vamos a salvar Nos vamos al barro Además me hace bastante gracia Porque Miguel Ángel blasfema en arameo Según se sale por aquí Y nada, ahora nos vamos a otra on board de lujo De un tío que coge el volante muy raro Que se llama José Burillo Con los guantes más guapos Del entorno karting cuatro tiempos Y de alquiler Fijaos en esos pedazos de guantes Y en los dos pedazos de pilotos que tiene delante Uno es Juan Que a la siguiente le engañaremos para ponerle una cámara Y el de delante también es Richie Otro piloto al que le meteremos la cámara también en algún momento Fijaos que es un lujo estar por aquí Compartiendo pista con esta gente Y enseguida se le escapan un poquito José, estamos algo oxidados en Ariza Muy mal Y vamos viendo cómo trazan, cómo se adelantan Esto es un lujo Y esto me encanta Porque vamos, la grabación de José Yo creo que debía de durar 40 minutos Pues me la he visto entera como si fuera una película Brutal Estos chavales trazan de locos Y mola mucho ver grabaciones on board así Haciendo un trenecito básicamente Tiralíneas Intentando no meterse Cada uno a adelantar y tal Porque al final vas viendo qué hace cada uno Cómo trazan y demás Por ejemplo aquí vemos que ninguno coge el piano Cosa que muchos hacíamos en las crono Y aquí José está abriendo sangre Está diciendo Richi voy a por ti Te voy a meter un cate en esta curva que viene ahora Aquí le adelanta Súper agresivo Muy muy guay Richi yo creo que no se lo esperaba Pero ha quedado un adelantamiento muy guapo Vamos a ver ahí tenemos a Juan Sánchez Con su mono nuevo de alpinestad Esperemos Yo creo que le irá bien Y ahí tenemos a Juan Torillo Poniendo ese lastre Los gordos como yo pues no llevamos nada de lastre Así somos Vamos a ver qué tal nos va La última vez que estuvimos aquí La experiencia en agua no fue Totalmente satisfactoria Vamos a decir Realmente fue al revés Un infierno Entonces bueno vamos a quitarnos Malas sensaciones Yo creo que fue Un momento en el que No andábamos bien de salud Y Andábamos con la misma tos Desde luego Ahí vemos como Juan Sánchez Se ajusta la somaquera Y ahí va el dislaza Que nos Nos van a hacer ahora Unas fotos y unos vídeos Que la idea que ha tenido Alberto Genial Saltamos al onboard de Toribio Y lo estáis viendo raro Porque este tío debió de darle algo a la cámara Mientras grababa o lo que sea Y se veía pues raro Y mal Le formularé una serie de preguntas Tipo test Y usted debe responder sinceramente ¿Lo ha entendido? Sí O sea acabáis de ver Mi experiencia con Toribio Como compañero de equipo Cada vez que grabamos una carrera juntos Algo pasa Y lo peor es que a mí también O sea que en realidad me río Pero estoy siendo como hasta hipócrita Porque a mí me pasa lo mismo siempre Y es que ahora estoy yo Estamos ahora mismo a onboard de Javi en kart Y parece que estamos a muy baja velocidad Comparado con lo de antes O sea estábamos Creo que a por dos Ahora estamos en velocidad normal Y es que Edu y yo Estábamos dándonos bastante cera Y fue bastante Bastante divertido Porque cada uno iba pues a su bola Cada uno hacía lo que quería Aquí le hacemos un lacito Nos metemos para adentro Y aquí le vamos a respetar mucho Porque nos vamos Un poco hacia el interior Y no le estrujamos Y aquí yo estoy seguro De que como tenemos confianza La próxima vez le habría podido mandar al barro Pero bueno no pasa nada Edu nos aguanta por fuera No le tenemos que expulsar de pista No queremos destruir Haramafan Racing Ni nuestra amistad Menos aquí Aquí Edu yo os digo que destruyó Destruyó cosas dentro del equipo Guerra interna en Haramafan O sea me echó de pista Yo no voy a decir que fue culpa mía Porque el de primero de piloto Es echarle la culpa a los demás De tus errores Y está claro que Edu me echó de pista Pero bueno Lo mismo da Nos vamos a meter ahora En plena melee Tenemos delante a Adri Tenemos delante a Jaime A Zubi A un montón de gente A un montonazo de cracks Y estábamos disfrutando De unas luchas bastante guapas Aquí Adri se va un poquito largo Hacemos un lacito en salida de curva Y nos metemos por aquí Adri Que me aguanta el exterior Me dice que tire millas Que me deja pasar básicamente Delante tenemos a Jaime Que va a ser rival en el CCK Y esto hay que tenerlo muy en cuenta Tenemos que marcar territorio Y aquí le vamos a adelantar Pero en la siguiente curva lo mismo Esta curva yo la trazaba mal La trazaba por dentro Salía muy muerto Y también Jaime Como es buena gente Pues me deja pasar Porque aquí creo que me empuja Y podría haberme la devuelto Porque él salía mejor Salía más rápido Y ahora mismo vamos a pescar Algún adelantamiento más por aquí Este va a ser fácil Porque me van a dejar pasar Unos pedazos de cracks Yo creo que también estaban pensando Que yo soy bueno en lluvia Cosa que no es así Hay que tener también Honestidad Yo creo que hace falta mucho Para mejorar todavía en lluvia Esa es la verdad Hay que tener Más delicadeza Salir mejor de las curvas Y trazar más fino Pero sí que me sentía Muy a gusto En esta carrera Bueno en esta es crono Claro que sí No como mi padre Que está aquí delante Sufriendo Este El piloto que vamos a adelantar Ahora es mi padre Que también Oye Mis dieces El tío le echó coraje Le echó huevos Para correr en lluvia En un momento en el que Era bastante complicado Cosa que me dio Mucha rabia Y mucha lástima Porque estaba disfrutando De la lluvia Vamos Una locura Ahora estamos a on board De Carlos Miembro de mi coaching Como no Estábamos también con el Alfano Tomando datos de la telemetría Ojo cuidado Aquí hemos tocado muro Hemos tocado muro No sé si lo habéis visto de adelante Pero sí que ha habido Bastantes cositas Pero bueno Ya por último Aquí un saludito De Javi Encar también Me encanta Como os decía Ver por donde trazo Yo con otra cámara Con tal Aquí estamos viendo Que entro bien a curva Y la putada Es que no le puedo dar rueda a Carlos Y me dio mucha rabia Pero bueno Ya entrábamos a boxes Y con la telemetría Más que suficiente Ahora estamos a bordo De Dani Un pedazo de crack Y vamos a ver Que nada más salir Nos vamos largos Pillamos el parche de agua Y hacemos un trompo Esto Era bastante tenso Porque ahora mismo La pista estaba seca Estábamos en la primera tanda Pero la cosa Podía complicarse bastante Si pisabas un parche Aquí también Dani Hace las de comisario Y coloca A nuestro compi Que había hecho un trompo Así que también Lo hace muy bien Perfecto Y ahora vemos La diferencia Con la pista mojada Que estaba ocurriendo En el mismo lugar En la otra tanda Dani que pilló Freno Ahí bloqueó Y demás Pero aquí se resarció Vamos a ver Porque se casca Un triple adelantamiento En una curva Digno De mis shorts De Javier Encar Fijaos Como se mete ahora Por el interior Y se merienda A Zubi A Miguel Ángel Y también a mi padre Que estaba por ahí Y genial Vamos Vaya pasada Tras estar en pista Y mojarnos un poco Nos tomamos Un buen bocata Con un aguacola En buena compañía Intercambiamos opiniones Y charlamos De lo que dio de sí La acción en pista Que fue súper interesante Con el agua Y con todo Que nada Invitado de lujo José Burillo Rental Sprint Series Rental Sprint Tournament Rental mis cojones morenos Hombre anuncio Donde los haya Y nada Que tal te ha parecido La movida Bueno pues mira Venía con las expectativas altas De pasármelo bien Y tal Porque sabía que eso Que viniendo Una que daba vosotros dos No podía ser Otra cosa Pero al final me voy Mucho más contento Todavía Muy buena gente Muy buen rollo Además Hemos tenido tantas en seco Tantas en mojado O sea que al final Se ha puesto todo Todo tan de cara Para que sea un día De diversión Y la verdad Eternamente agradecido A estos dos Os lo recomiendo El plan de domingo Perfectísimo O sea es que Es muy redondito Danos esta chuchería No sé si siempre Vale A lo mejor luego Está que quitarlo Yo te mato a Oribio Y ya Tiene el GPS De su casa Al chino Así todo el rato Total Total Se han apuntado dos más Total Total Y eso es coordinar Que tengan las mismas chucherías El chino Y que estén blanditas Y oye Pásale la ombore mojada A Toribio Que creo que ha sufrido un poco Bueno Un poco dices Además me han robado Me han hecho un robado De dos zomboas Que espero que Le puedan sacar provecho Va a estar divertido Hay ahí cositas Le han medido un segundo O algo así Segundo con dos Ahí me pegan un viaje Me trompeo Se me oye tos Sí, sí, sí No jodas De hecho se ve Hay una toma Justo al bajarme Yo me he caído Y le pego un puñeto Porque aquí puedo Ah bueno Pero entre hijos de putas Entendéis Por eso lo llevamos tan bien Y tú Juan ¿Qué tal? Bien Tú y yo de locos Tío Pero lo paso Además hacía mucho tiempo Que no venía aquí Y tú La lluvia se me ha atascado Un poquito Es decir El aguachirri Porque la lluvia Bien Pero el aguachirri Este del entretiempo Y tal Creo que aburre a Javi Se le ha dado un pelín mejor Lo que resbala Resbala un poquito Y claro Hay que tener tacto Entonces Cuando te juntas Con Paki Dermos Oh no Para eso venimos aquí Para aprender ese detallito A la gente que pilla el gurillo Ya le sale Y a la ambuad Tienen la ambuad Tienen la ambuad Que se ve como van De bien Richie Juan Jorge Y ya está Y se ve a mí Intentando seguirles Y perdiendo metros Miserablemente Es verdad Así que Pues nada Lo he dicho ya Yo creo que se ha enseñado El vídeo Un borse de seco De mojado La trazada Ha cambiado demasiado He podido grabar poco Algo he grabado Gurillo ha grabado Turillo también ha grabado Bueno ha grabado Todo el mundo O sea que Un ambuad mía Claro Igual hacemos las 26 horas De cronoseries En Youtube Ya está 11 años Es mi primer ambuad En 11 años Bueno bueno Evento importante Así que nada Ya os dejo con lo siguiente Que ya no sé Ni si me despediré O diré algo más En el vídeo En edición Y poco más chicos Besos enormes Igualmente Ya tocaba irse secando Cambiando de ropa Y para casa La tarde del domingo Todavía iba a dar de sí Porque había que hacer Los sorteos De las camisetas De las crono Para los que os hayáis quedado Hasta el final del vídeo Tengo un anuncio Que haceros El siguiente invitado Para estas cronoseries Será Fernando Zamit Un piloto Con una buena trayectoria En este mundillo Y creador de escuela de kart Un entorno de karting En el que todo el mundo Puede iniciarse Y aprender a competir De la mano De los cracks La fecha será el 30 de marzo Fechas algo malas Pero si estás por Madrid O incluso de vacaciones En la capital No dudes en apuntarte A este plan de mañana Será en el circuito de Nacart A 35 minutos de Madrid Te esperaré por ahí Con unas chuches Y un regalito Muy guapo De nuestros colaboradores ¡Gracias! ¡Gracias!